La Dirección de Medio Ambiente Municipal se comprometió a mantener las áreas verdes en óptimas condiciones. Sin embargo, muchos ciudadanos no contribuyen preservando limpios los espacios. Uno de los conflictos más grandes de Salamanca es la inconsciencia al no colocar la basura adecuadamente. Alrededor de todo el municipio abundan los desechos que los ciudadanos arrojan en plena vía pública, en terrenos, lotes baldíos, camellones y en cualquier zona. Bueno, así es como se encuentran muchos terrenos baldíos alrededor de todo Salamanca. Ustedes podrán observar que encima de que los dueños no mantienen debidamente sus terrenos, pues la gente también colabora dejando aquí un sinnúmero de residuos plásticos y de otro tipo. Y pues bueno, eso también está perjudicando a nuestra ciudad. No nada más depende de los dueños, sino de los mismos ciudadanos quienes no están siendo responsables con el uso de sus residuos. Y pues es así como se mantienen muchos sitios en nuestra ciudad. Al respecto, el director de Medio Ambiente Municipal, Rogelio Gutiérrez Arredondo, reconoció que la ciudadanía contribuye en el aspecto de limpieza y los progresos dentro de las diferentes colonias. También aseguró que ha estado trabajando en la mejora de todas las zonas verdes alrededor de la ciudad. Bien, se les ha hecho en muchas colonias populares. Hemos entrado a hacerle sus áreas verdes en la Benito Juárez, en la 18 de marzo, en colonias acá como por ejemplo Las Reinas, Las Llam, Praderas del Sol, Villarreal. O sea, en todas hemos estado entrando permanentemente. En algunas colonias, por ejemplo, te pongo de ejemplo el Cerrito, que están muy bien organizados todos los vecinos. Ellos mismos se están organizando para que los apoyemos. Y es como les digo, tenemos que hacerlo gobierno y ciudadanía. Ni uno puede, ni el otro, si no están solos, si no están comunicados. Y ha habido entendimiento con algunos comités, se están juntando. Les vamos a ayudar a regenerar sus áreas verdes. Otros nos están pidiendo juegos para la gente de la tercera edad. Y no precisamente de la tercera edad. Cualquier persona puede utilizarlos. Gutiérrez Arredondo exhortó a los comités vecinales, se solidaricen en las diferentes colonias y en conjunto con el gobierno municipal, trabajen para mejorar las zonas, echando mano en lo que sea necesario con el propósito de tener lugares dignos. Pero el exhorto que hacemos es que se junten los vecinos, que nos pidan la ayuda. Nosotros vamos, les ayudamos a limpiar sus áreas verdes. Nos apoyan ellos limpiando, quitando piedras para que las mismas máquinas no las arrojen, evitar accidentes, que nos ayuden quitando basura orgánica, inorgánica. Hay mucha gente que camuflajea con el mismo pasto y avienta bolsas de basura. Entonces, eso es lo que nos está ayudando. Y nosotros nos llevamos la maleza. Inclusive hemos retirado piedra o, ¿cómo se llama?, o basura. Nos la llevamos aparte y la llevamos nosotros al relleno sanitario. Durante los últimos días se les ha dado mantenimiento a los camellones de la zona norte y sur y permanecerán fijando riegos diariamente, comenzando desde las 5 de la mañana con la intención de mantener la flora en buen estado. Por lo tanto, el funcionario se comprometió a mejorar camellones, árboles y las áreas verdes en general. Recalgó que se recibió un departamento bastante deteriorado, sobre todo en cuanto a maquinaria, por lo que la administración de Beatriz Hernández se están haciendo esfuerzos para dotar de equipo nuevo. Va a haber muchas mejoras. Ténganos tantito paciencia a la ciudadanía. Recibimos una administración o cuando menos un departamento bastante deteriorado en cuanto a insuficiencia de maquinaria. Ahorita está la presidencia haciendo esfuerzos para dotarnos de equipo nuevo. Herramientas como son desbrozadoras, sopladoras, motosierras, que es equipo que nos hace falta. Y bueno, pues solamente eso le pido a la ciudadanía que de parte de un servidor, van a tener todo el apoyo. Con información e imágenes de Carla Montenegro del Salmantino, informó para TV Libertad, Antonio Barajas.